Bajo la antigua catedral, los grabados se preparaban para su nuevo amanecer y para la cura milagrosa de Orión. El robo del colgante puso fin a aquello, pero Eirin todavía está en problemas. La chica estaba siendo usada como parte de la cura, todavía viva, aunque de milagro. Antes de encontrarla, mi viejo amigo el alguacil general apareció para un último baile, y Orión ha aprovechado para no ser. ¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo 8, y supongo que último episodio de The Thief. Como veis, no hemos estado a la torre del reloj ni nada, sino que simplemente continuamos. Es automático, se sigue un capítulo tras otro. Y... ¿Cómo que no estoy solo? ¿Cómo que no estoy solo? ¿Qué hay, bichos por aquí? ¡No! ¡No! Vale. Vale. No me he quedado flechas de fuego, me he quedado una. Me he quedado una. Es que esto de que te pongan un capítulo tras otro... Parece que no, pero... Tiene su peligro, ¿vale? Tiene su peligro porque no te da tiempo de reabastecerte. A ver, no sé si seguir por abajo, si subir... Aquí hay un cofre. No sé dónde se ha ido Orión. Tengo ni idea. Y tampoco tengo ni idea de dónde tengo que ir. Madre mía, este cofre es de los tochos. Para que después te traiga dos petacas dentro. Madre mía. Por favor, tráeme algo así potente. Un coleccionable. Un coleccionable sería bueno. Sería clave. Vale, aquí. Aquí. Vale. Ahora aquí. ¿Qué haces? Joder. Se pone a espiar en vez de abrir el cofre. Madre mía, esto es coleccionable. No, esto es de turquesas. ¿Y esto? Sí, campana de duelo. Ahí está. Mira, pues mira. Ni he hecho aposta, ¿no? He dicho lo del coleccionable y ahí lo tengo. Por aquí no es, ¿no? Serialmente sí. Sí, puede que sea por aquí. Tengo que ir con cuidado. Hola, buenas. Hostia, ¿no ha muerto? Espérate, porque si no ha muerto tenemos un problema, ¿eh? Vale, pues ahora sí ha muerto. Ahora sí ha muerto, pero me queda una flecha explosiva. No sé si hay más bichos de estos. Espero que no. Espero que no, porque si no voy a tener un problema. Voy a tener un problema porque solo mueren con flechas de fuego explosivas. Y solo me queda una. Solo me queda una de esos tipos, vaya. ¿Hay algo? No, ¿no parece? Vale. Ese barco. Los grabados no se aburren, ¿no? Joder. Y así se hunde otro de los grandes ideales de Orión. Encuentro una manera de llegar al navío. Pues a ver. Hostias. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé. Eh... Hostia, no me jodas. Guardias. En serio. Vale, este viene para acá. Hola. Eh, Garret, escóndete, escóndete, que no se ve a nadie. Vale. Lo primero que pido es lo primero que ocurre. Lo primero que digo es lo primero que ocurre. Vale. Hostia. Qué campero, ¿no? Estaba aquí el colega esperándome. No sé qué me habéis visto de matarlo si creo que estaba en la sombra. Creo que estaba en la oscuridad, no estaba en la luz. No sé qué me habéis visto de matarlo. No pasa nada. Eh, a ver. Orión me ha aprovechado la oportunidad para escapar con Eri. En esto no ha acabado aún. O algo así, manía. A ver, yo por lo menos sé que viene para acá el guardia. Vale, tengo que ir uno a uno con los guardias y tengo que ir matándolos. Si no, no tengo ninguna oportunidad con ellos. Eh, no sé dónde esconderme. Quizá por aquí me puedo esconder. O quizá puedo incluso ir por aquí, tío. Oye, puedo ir por aquí, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Pues claro que puedo ir por aquí. No sé si habrá guardias. Pero vaya, como poder, puedo ir por aquí sin problemas. Vale. Bien. Sí. Cuanto más fácil sea el camino, mejor. Claro está. Vale. Hostias. En cuanto te des la vuelta, te voy a matar. Vale. Mátame. Vale. Me tengo que meter ahí. Es que no sabía que venía un guardia. Me tengo que meter en el armario si que venía ahí. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Poco a poco, ¿vale? Sabéis que no soy un as del sigilo, ni mucho menos. De hecho, soy bastante malo. Soy bastante malo, tío. Por lo menos ahora tengo un objeto arrojadizo. Espero que me sirva. Y ahora... Cuando sea necesario, lo usaré. Vamos a ir yendo por aquí ya. Y voy a ir metiéndome en el armario ese a esconderme. He visto también que hay cristales por ahí. Entonces podría intentar llamarle la atención pasando por los cristales. Y a lo mejor empiezan a venir todos los guardias ahí. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Hay que ir ideando una estrategia, ¿vale? Vale. Hostia, es que está aquí. Vale, dime que no me ha visto nadie. Nada, nada. No me ha visto nadie. Me tengo que llevar el cuerpo, ¿eh? Me tengo que llevar el cuerpo porque si no... Entonces sí que... Si no, sí que voy a tener un problema. A ver, tío, que se te ve la cabeza. A ver, voy a cogerlo... Y me lo tengo para acá. Había un armario aquí. Hay un armario aquí, pero también consigo que... A ver. Ahí hay uno. No sé si puedo intentar subir. Aquí hay cristales. Y si paso por aquí me va a ver. Eso es evidente. Este guardia va a ir para acá. O se queda allí. No, ese guardia se queda allí. Vale, tengo que pasar por aquí, tío. No me queda otra. Vale. Vale, voy a subir. Vale. Voy a noquearlo. Espero que el de abajo no me haya visto. No, el de abajo no me haya visto. Vale. Vale. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Entro por la puerta? ¿Entro por la puerta? Vale. Vale. Pensaba que me iban a ver si entraba. Por eso he estado esperando un poco a ver si se movían o algo. Vale. Pues no sé cuál es, garré, me lo vas a tener que contar Eh... Sube de bordo de luz de alba Hombre, ¿qué tal? ¿Me vendes algo? ¡Oh, me vende! ¡Qué grande eres! Eres grandísimo, eres grandísimo Te compro, te compro todo lo que haga falta, tío Flechas, asfixiantes, sí Son buenas Flecha dentada Más daño y penetración Esto quizás sirve para matar, ¿no? Explosivas, vale Flecha de fuego, flecha con cuerda No creo que me haga falta Flecha roma, ¿para qué es, tío? Se rompen al impactar y están diseñadas Para interactuar con el entorno A cierta distancia sin malgastar alternativas más caras Esos son tonterías Tengo un base de odores también, voy a comprar comida Todo lo que tenga Y ya está Grandísimo este hombre, eh Decía antes que no podían poner Dos capítulos seguidos sin Poder abastecerte Y justo ahora nos ponen aquí a este hombre, que es grandísimo, tío Es grandísimo Eh, comida, no Flecha de agua, no Comida es lo que quería Hola, buenas Ah, que hay otro Hostias Los rayos esos son peligrosos, eh Son bastante peligrosos Deberíamos estar en la nave protegiéndolo Mejor, quédate ahí Y vigila por si aparece el ladrón Como nos ha dicho Hostia, que viene para abajo Ah, mira, por aquí ¿Por aquí puedo subir? Ah, sí puedo subir por aquí, tío Pues ya está Tengo que tener cuidado con los rayos esos, tío Me lo pueden jugar Localiza a Orión y a Erin Me va a tocar buscarlos en el barco Tiene toda la pinta Eh, sí Habrá que entrar por aquí No voy a cerrar Bueno, sí Voy a cerrar Voy a cerrar por si acaso Vale, hay que subir por aquí Hay que subir por aquí Y no sé a dónde tenemos que llegar Ha estado muy bien eso de reabestecerse, eh Ha estado muy bien Porque nos hacían falta flechas de fuego Por si acaso salían más bichos raros estos Eh, nos hacían falta más Flechas de fuego y explosivas para eso E incluso para matar a A los guardias si fuese necesario O por si hay que enfrentarse a Orión, ¿no? Como en el anterior episodio Nos enfrentamos al alguacil Ay, al alguacil El alguacil pilló, eh Al principio me dio caña Porque tenía poca vida Pero después ahí de ahí La estrategia de De las flechas asfixiantes Y no tomo nada que hacer Hostias Vale Eh Me he cagado un poco, eh Me he cagado un poco Cuando me ha salido este hombre A ver, quiero robarte Compañero Vale, parece que ya lo he robado Eh Quería Es que no sabía que me lo iba Que me lo iba a encontrar de frente, tío Vale Al final no ha salido mal, eh Al final no ha salido mal Y a lo mejor estaba pensado para hacer eso, ¿no? Para hacerle un poco el lío Vale Vale, tenemos que ir por aquí Creo Supongo que sí Esto no va a estar aquí por gusto Esto no va a estar aquí por gusto Ni mucho menos Vale, vamos a ir a seguir Vamos a seguir Nuevo mapa Cubierto de la rueda Vale, está Vale, realmente podríamos jugar con mapa Ya hemos estado jugando toda la serie sin mapa No voy a ponerlo ahora En algunos momentos quizá me habría venido bien, eh También lo digo También lo digo Por ahí hay un guardia Me voy a pasar de él Me voy a subir por aquí Y espero no encontrarme ninguno de frente Porque si no podemos tener un problema Había un guardia abajo Seguramente haya algún hombre aquí arriba también O a lo mejor no O a lo mejor no ¿Quién sabe? Joder, qué grande es este barco, ¿no? ¿Dónde he caído? ¿Estoy en un ascensor? ¿Y si no lo estoy? ¿Qué es esto? Vale, sí, es un ascensor Solo está este aquí Hostia, no A la izquierda había uno Hostia No lo han noqueado A ver Voy a pillar una explosiva Y lo reviento, tío Y a este Y a este lo voy a matar como pueda, tío Hostia Hostia Hostias Vale, me voy Gracias por Me ha matado con una flecha, tío ¿Dónde me vas a sacar, tío? Por favor No me saques muy lejos, tío Pensaba que no me veía nadie Cuando he matado a ese Es que Joder Te hacen todo el lío, tío Te lo ponen a huevo Te lo ponen a huevo Para que te vean, tío Te lo ponen a huevo Para que te vean Completamente, tío Son muy perros, tío Muy perros Hola Hostias ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Hola, buenas Ah, no Hay que forzar cerradura Vale Hostia Hostia Que reventado me han pegado, ¿no? Eh... Madre mía Hay que ir con calma, ¿eh? Hay que ir con... Hay que ir con calma Cosa que vi Ya sabéis que no me hace mucha gracia Pero... Hay que ir con calma, ¿vale? Hay que ir con calma Y... Y haciendo las cosas bien Eh... Este hombre se ha asustado Cuando ha visto la puerta abierta Vale, aquí sí lo puedo matar Aquí sí lo puedo matar sin problemas De hecho voy a coger el cadáver Y me lo voy a traer aquí detrás de la puerta Por si acaso Voy a venir aquí Hola ¿Quién ha abierto esa puerta? Hola Vale Me acabo de liar muchísimo, creo Eh... ¿No vienen? Vale, pues si no vienen Voy a ir por el otro lado Por este lado no he venido A lo mejor por este lado es más fácil, ¿eh? No lo sé Eh... Allí he abierto la puerta Creo que me han visto Pero no... No han venido a por mí Si no hubiera por mí Pues allí se queda Ya ves tú Vale, aquí tengo que forzar una cerradura Voy a apagar esta vela de aquí Tengo que forzar las dos Vamos a forzar una de ellas Esta, por ejemplo Y no sé qué habrá por aquí No sé si... Habrá guardias aquí Vale, esto es simplemente para salir aquí al exterior Vale, allí están un poco... Un poco asustadillos, ¿no? Por lo que veo Vale Voy a seguir por aquí Vale Supongo que el guardia que hay allí en el otro lado No vendrá esta, este Así que... Vale Vale, aquí hay luz Así que tengo que tener cuidado Vale, tengo que ir a matar a los allí, ¿eh? Tengo que ir a matar a los allí, tío Si no, no puedo hacer nada Vale Vamos a ir por aquí Voy a esperar a que el tirador se vaya afuera Vale ¿Me ha cagado? Pues es posible, es posible Vale Eh, a ver Tengo que tomarme comida, sí o sí A ver Tírate, tírate, Garry Hostia Que... Ya que era un enemigo Y es la sombra de Garry, tío Vale Están alertados, lógicamente Porque han visto los cadáveres Y yo lo que tengo que hacer ahora Sinceramente, lo que tengo que hacer es matarlos a todos La realidad es esa A ver, ¿puedo bajar por aquí? Chica, ¿qué haces, Garry? ¿Por qué estás, Garry? No sé por qué este hombre Vale No sé por qué este hombre me ha visto Sinceramente Estaba en la sombra Y yo creo que Apenas tenía ángulo para verme Pero bueno Eh Saben Saben perfectamente Que estoy aquí Saben que he matado a unos cuantos Y eso Va a complicarlo todo más Todavía Si es posible No sé A ver Puedo subir Sí, como poder puedo subir No sé si me habrán olvidado ya de mí No, no sé No tengo ni idea Vale No sé por dónde subir También os lo digo Por aquí no puedo subir Vale Tengo que matar a tres guardias No va a ser fácil esto No va a ser fácil para nada Tengo que matar a esos tres guardias Y lo mejor es matarlos desde arriba Bueno Matarlos desde arriba Debería matar a los arriba antes Ahora está Ahí hay uno Vale Vale Al menos la guardia luchaba cara a cara Hola ¿No me ves? No quiero que me vea Pero sí que se mueva A ver Otra opción es meterle un flechazo de fuego Vale Pues ya está A ver Si no te quieres mover de ahí Pues te meto un flechazo de fuego Y a lo mejor así mueres Lo bueno es que los de abajo No se han enterado de nada El tirador no sé dónde estará Voy a pagar esto rápido No, 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 no No, no era yo No era yo Vale Uf Estoy callado y eso Pero es que Si no no me concentro Vale Pues ya está Ahora realmente Bueno Eh Sigue siendo difícil ahora Porque son tres guardias Podría tirar ahí Una Podría tirar ahí Una flecha explosiva Y a esto lo mato Vale Vale, vale Sí, sí, sí A estos tres Si los tenía fáciles Pero Claro Tenía que ir desde arriba Y tenía que quitarme primero desde arriba Vale Voy a esperar a ver si se va un poco el fuego No me apetece quemarme Voy a tomar comida Y Vamos a ver El fuego se va No me lo creo Pero si yo apenas quedaba Y está lloviendo Madre mía Madre mía Si yo apenas quedaba Tío Y me he quemado Me he quemado Me he quemado Y me ha quitado media vida A ver Vamos a forzar esta cerradura Y A ver A ver A ver ¿Dónde está ¿Dónde están metidos Orión y Eli? Están ya atrás de esta puerta ¿O tengo que reventar más guardias aún? Muchas puertas por aquí Me veo No lo sé Vale No he venido a matar a nadie Ahí va A ver Ahí va ¿Por qué continúas esta persecución? ¿Quieres la primigenia? No me importa la energía Quiero a la chica Dame la piedra Devuélvemela Y te ungiré para que puedas sentirla Es hermoso, Garrett No vas a salvar a la gente de la tenebra, Orión Solo los vas a convertir en monstruos Tú entre todos Debes entenderlo, Garrett Traicionado Por mi propia sangre Él me enferró Y Estuvo mi vida como hiciera nuestro padre Mi hermano nunca se mereció ese poder Ahora la gente me mira a mí Ahora la gente me mira a mí Y nadie me empujará Ahora tengo la primigenia Y tú El único en el que creía poder confiar Hasta tú quieres el poder que tengo No por los mismos motivos No El poder te está matando Pues ten cuidado Siempre lo tengo No te creo No te creo Hostias ¿Ha matado Orión? Pues ha parecido que sí, vaya Orión diría que está muerto Y Erin No sé No sé qué pasa He seguido tu rastro hasta aquí Como no te saqué a la primigenia La cosa se pondrá muy fea Eh, vale Tengo que seguir a Erin Hostias A ver No sé si habrá cosas para probar y eso No No que No permitas que te vea Voy a demostrarle a todo el mundo Que la muerte es mejor que esta existencia de mierda Vale, no sé si por aquí No sé si por aquí me podré meter para que no me vea Quizá No 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 me he visto Hola Hostias Hostias Serín Hostias Pero que no ha llenado Pensaba que eso no era uno Pensaba que solo iba a ser uno Y lo ha llenado Vale, vale He conseguido oír No lo ha salido con la piedra Pero Erin ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No he sabido cuál era el objetivo No me he marcado ningún objetivo Vale Ya he visto que tengo que ir a Parecía que tenía que ir a por esa piedra que había allí Vale Lo oculto aquí Me tengo que ocultar en la sombra para que no me haga daño Vale, son tres fragmentos Vale Vale Hostias Hostias ¿Pero qué es esto? Vale Deja de esconderte No Hostias Corre, corre Vale Lol ¿Cómo? ¿Cómo he muerto? Hostia, tío No me jodas Vale La primera es fácil La segunda que he cogido Un poco más complicada Y la otra Directamente no sé dónde está Así que no sé qué deciros Ataca Vale Vale, la otra está allí Eh, que me ha quitado vida, tío Que han hecho dos ataques conjuntos o algo Vale Vale Hay uno allí Arriba Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Curo Aquí me curo, ¿no? Sí Vale, cojo esto No No, la tengo de atrás Hostias Chaval Vamos Vamos Joder No, métete por aquí Engarre Engarre Tírate, tío Tío Le estaba dando Y no se tiraba, tío Por ahí no me puedo tirar Por ahí no me puedo tirar Bueno Habéis visto, vaya Bueno A ver, le estaba dando Le estaba dando para tirarme Y no se tiraba A ver A ver Ojo Vale, puedo ir Puedo ir bastante más rápido A ver, ataca ¿Cómo he muerto? No sé cómo he muerto, eh No sé cómo he muerto Es que Tampoco sé cuándo ataca Es que Es que De repente aparecen Diez mil Y es que No sé qué hacer Sinceramente Venga, vale Vamos Vale No Me sale en la cara Guau Ahí cuando me sale en la cara Es un problema, tío Tengo que estar bastante más atento Pero tío Que no se tira Que no se tira Y ahora me he tirado sin querer Madre mía Ahora se ha tirado Garrett ¿Por qué te tiras, tío? ¿Por qué en vez de saltar Ha cogido y se ha tirado? Imbécil, eh Podría intentar ir Por otro primero También os lo digo Vale No sé qué están haciendo Pero yo me he tirado Corre, corre, corre Vale Parece que me he salvado Vale Aquí abajo es la chunga, tío ¿Dónde está? Vale Vale Vale, ha costado, eh Ha costado Pues si no quieres seguir con esto No sigas A ver Espérate que todavía se tira Garret Ya estoy alta Acabaré el trabajo de una vez Acabaré el trabajo de una vez ¡Garret! ¡Garret, me caigo! ¡No te muevas! ¡La garra! ¡Dame la garra! ¡Garret! 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 Pues parece que ha vuelto a caer, y esta vez también va a morir. Pues sí, efectivamente, Ering ha muerto, o eso por lo menos es lo que ha parecido, y por aquí acaba Thief. Sí, ha acabado. Se veía venir, ¿vale? Se veía venir. Además, no ha sido un capítulo muy largo, ¿eh? No ha sido un capítulo muy largo. Aunque ha habido partes que las he pasado bastante rápido, y ese final sí que lo he tenido que repetir bastante, ¿no? Bueno, era complicado, era complicado, pero lo hemos conseguido, y bueno, pues acaba el juego. No sé si habrá alguna escena más después de los créditos, lo voy a pasar rápido por si acaso. Pero vaya, un juego que empecé, no sé cuándo empecé el juego, ¿vale? Podéis buscarlo por el canal, cuando fue el primer episodio. Pero bueno, por fin acaba, ¿vale? Por fin se puede decir que acaba. Y ahora va a empezar, va a empezar, va a empezar una serie, un walkthrough, el siguiente walkthrough va a ser la hostia, ¿vale? Va a ser la hostia. Ya lo veréis por el canal, no voy a adelantar nada, no voy a adelantar nada. Pero volvemos, volvemos al pasado, volvemos al pasado, y ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ¿vale? Eh... Sí, Thief, en general, un gran juego. Es que, quitando el capítulo ese del manicomio, que... Cuidado, eh... Generaba mucha tensión, tío. La zona esa del manicomio, tío, generaba mucha tensión, demasiada, demasiada, tío. Eh... No, a mí no me gustaba. A mí no me gustó, tío. A ver, el capítulo en sí estaba bien, pero no me gusta el tema del miedo y eso, ¿no? En fin, en general, es un juego bastante bueno. A mí me ha gustado. Yo no sé a vosotros, a los que lo hayáis visto y eso. Pero a mí, sinceramente, es un juego que me ha gustado. La historia era bastante interesante, ¿no? El tema de la piedra primigenia y todo eso. Que al final, pues, ha acabado con... con Eryn muerta. Al final ha muerto, al final ha muerto Eryn. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, un buen juego, sin duda. Eh... Hacía mucho, hacía mucho que no me terminaba en Walkthrough, tío. Desde Killzone, Killzone creo que fue... No. No, bueno, sí, Killzone. Killzone fue el último de PS4. Y el siguiente no sé cuál será. Tengo varios juegos por ahí, ¿vale? Tengo el Inferimble Second Zone, tengo el World's Day in the New Order. Y no sé si tengo alguno más. Pero vaya. Ya lo veremos, ya lo veremos. Estoy hablando del siguiente, próximo juego de PS4. Porque el siguiente, pues, puede que no sea de PS4. Pero... Ya lo veréis. Ya lo veréis, no voy a adelantar nada. No quiero adelantar nada. Pero se viene un juego muy épico. Se viene un juego muy épico. Y tenía muchas ganas de jugarlo. También de acabar este, ¿no? De conocer un poco más la historia. Y como habéis visto, pues, pues ha acabado ya. Ocho capítulos dura. No sé cuántos vídeos habrán sido en el canal. Si... 10, 11. Si por ahí, ¿no? 10, 10 creo que han sido. Y sin duda una buena serie. Espero que os haya gustado. Y nada, no sé qué más decir mientras termino los créditos. Quiero terminarlos por si acaso, tío. Por si acaso... Normalmente los juegos meten siempre una escena detrás de los créditos. Hostias, que los puedo omitir, tío. Que los puedo omitir, me cago en todo. Bueno, da igual, da igual. El tiempo es que hemos estado hablando un poco sobre... El próximo walkthrough y sobre todo... Torre del reloj. Nuestra base, nuestro hogar. Exposición de colección adecuada. Fin del juego. Enhorabuena, has completado la trama principal. Ahora puedes explorar la ciudad más a fondo. Y volver a jugar cualquier capítulo o trabajo. Los trabajos ya sabéis que son secundarios. Y... Sinceramente, pues sí, ya he acabado esto. No, pues esperaba una escena más. No hay ninguna escena más. Hemos terminado el juego. Y... Nada más. Espero que os haya gustado este episodio y este último episodio. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.